No estamos en amaneciencia, eso me llamaba guiliqueros a toda la... A la gente del máster, ¿estamos grabando? ¿Por qué pasaron? Yo me perdí, o sea, estábamos hablando de ecología, acabo de ver un videojuego y tengo que decirle que medio... A mí me dio como miedo, a mí no me gusta eso. Esteban está en el máster, ¿será que está jugando play o qué? Nosotros estamos trabajando, compadre. Sí, y aparte el temita de esa voz, no, en serio me dio así como una cosita como... Ay, pero usted nunca ha jugado, ¿no? No, porque esas cosas demoníacas no. Se llama God of War. No. God of War. ¿Y eso es del demonio? No, el dios de la guerra. Ay, Dios. Eso es de PlayStation, es uno de los juegos más conocidos, más vendidos. ¿Y es con esa voz así? Sí, es con esa voz así, lo que pasa es que Esteban se distrae a veces allá en el tricaster y empieza a jugar. Yo creo que él estaba allá, como jugando se le fue, se le olvidó el ponche cámara y nosotros dos acá como... Deberían callarse, ¡ahora! ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Oiga, ¿quién está allá en el máster o qué? Ay, no me gusta a vos. De verdad, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa? Niños, en serio, no me gustas a vos. ¡Mire! Saben hasta que se mueren el día, nos pueden contar, por favor, de qué se trata. Mire, mire cómo se me ponen como manchitas rojas en la piel, porque no, eso es porque como que me da ansiedad y me mandó a callar esas cosas. Que si Esteban, por favor, nos puede comunicar o nuestra directora que está pasando con el programa de Amanecencia esta mañana, porque es que no sabemos, o sea, se oye, estamos oyendo aquí gritos con una voz muy fuerte. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta ya, aquí los cámaras, Alejo, ¿te diste cuenta de esa voz o no? Hágame con la cámara, Ale, si se dio cuenta. ¡Sabina! ¡Hernán! Creo que es hora de que entre a conocerlos. ¡Mirá, que es el 28 de diciembre! ¿Qué está pasando? ¿Este es como una broma o qué? ¡Ay, ya vi! ¡Ay, yo pensé que era que no! ¡Hola! ¿Eres tú? ¡Sí, soy yo! Andrés González Borda, ¿es usted cierto, compadre? ¡Ay, no, les vamos a conversar! ¡Hermano, un gran placer! ¡Ay, qué cosa tan horrible! ¡Ay, no, ahorita le doy lo mal! ¡Está bien! ¡Luego me vengo de ti! ¡No, en serio, en serio, en serio! ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan fea! Andrés, hermano, qué impresión. Porque, espere, espere, contamos qué pasó. Pues nosotros dijeron tan al aire a que hay una puerta enfrente de nosotros, pero pues obviamente no lo veíamos a él, como que pensamos que realmente no estábamos grabando, nadie nos decía nada. ¿Sudamos y todo? ¡Oh, sí! Se le acelera uno como el corazón. ¡Ay, qué bienvenido! ¡Sabina! ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Muy bien! Pues nosotros sí sabíamos que usted venía, pero no sabíamos que venía aquí a revolucionarnos esto de esa manera. No, y esa voz, a mí me dijeron que era alguien de doblaje, que conocía de locución, pero de ahí a que un demonio de la guerra de no sé quién venga hasta acá. De la guerra de no sé quién, no se llama God of War. Ok. Sí, el dios de la guerra. Ok. Sí, es uno de los juegos más importantes de PlayStation, uno de los juegos más vendidos en todo el mundo y todos los gamers que conocen este tipo de cosas, pues saben de lo que estamos hablando. Claro, Andrés González Borda fue el ganador de la voz para God of War. Espere, pongo esa hoja porque yo no había que ver a él y me asusté. Es un tremendo título, compadre. Eso me hubiera dicho para los gamers que nos están viendo ahí, que saben de tecnología, de ciencia y de innovación, deben estar felices con este invitado que tenemos. Bienvenido, hermano. Cuéntenos, ¿cómo fue ese cuento de que usted se ganó un concurso a nivel, eso es a nivel mundial? A nivel Latinoamérica, pero se puede escuchar en cualquier parte del mundo. ¿Y qué ver, Raquel? ¿Cómo fue? Pues bueno, pues un saludo a todos, muchísimas gracias por la invitación, a todos los de Amanescencia, pues bueno. Me parece hasta querido cuando hablas así. Sí, sí, tan bonito. Sí, con ese bozarrón, ¿qué le sabe? No, pues bueno, el concurso de God of War lo hizo Sony PlayStation Latinoamérica para intentar unir un poco más a los fans de esta franquicia, que es una franquicia de las más importantes de Sony. Y pues decidieron incluir en el doblaje a algún fan en el mundo, o sea, en Latinoamérica de habla hispana como tal. Y pues bueno, pues este servidor fue el que logró ese gran premio para Colombia. O sea, va a haber un colombiano en el casting de doblaje de God of War Ascension que se estrena en el mes de marzo. ¿Pero vas a estar en el casting o vas a participar ya de hecho en el videojuego? No, de hecho voy a estar en el videojuego como tal, o sea, con créditos y todo al final cuando terminen el juego. ¡Excelente! No, pues se me paran los pelos y todo. Eso es un orgullo colombiano porque es que verdaderamente este juego ha tenido una trascendencia y una multiplicidad de crecimientos. Porque es que resulta que esto también lo juegan en línea. Entonces, cuando todos estos juegos aparecen en línea, empieza a masificarse muchísimo más. Hermano, cuénteme una cosita. ¿Usted ya trabaja en doblaje de películas? Bueno, pues llevo tres años y medio trabajando en doblaje no oficial, o sea, lo que se conoce como Fandab. Llevo pues en eso con mi nickname, seudónimo, y llevo pues en eso trabajando. ¿Cuál es tu nickname? Reno. ¿Me pueden decir Reno? Reno, perfecto. ¿Me estoy muy nerviosa? ¿Estaba asustado todavía? Sabina, Sabina, si quieres. ¿Te puedo hacer una voz más dulce? Ay, esa me gusta más, sí. No, ven, es muy difícil y es que estaba analizándolo ahoritica. Para hacer esto, obviamente tuviste que haber estudiado locución y doblaje porque si no puedes lastimar mucho tu voz. Sí, necesito muchísima práctica. Esto no es, o sea, cuidar las cuerdas vocales, el aparato resonador. Tiene su trabajo y es algo de bastante trabajo y práctica, mucha, 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 mucha. Además es que ustedes imaginarán lo que realmente le dicen cuerdas vocales, pero realmente no son cuerdas. O sea, no es algo que fuera tan, tan, tan rígido. Es como si fuera un pergamino. Es algo realmente muy, 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 muy delicado. Y en este, por ejemplo, en esta voz que estás haciendo, es una voz muy difícil porque es gutural. Es una voz que se trabaja con bajos y además lo estás haciendo con un tono muy alto. O sea, realmente llegar al punto de poder lastimar la voz. O sea, estás en una línea así. Estoy ahí, la delgada línea entre me duele y no me duele. Exactamente. Necesito no obviamente calentar atrás, calenté obviamente, sino aquí me hubiera. Un poquito de calentamiento. De calentamiento, de calentamiento vocal. Vocal. Bueno, ¿cómo es el premio en particular? Es decir, ¿usted participó? ¿Cuántas personas fueron? Pues bueno, según el último informe que hizo PlayStation en la página oficial, más o menos fueron 10.000 entradas que se hicieron, más de 800 videos. Precisamente acá en Bogotá se grabó en el Gran Estación, si no estoy mal, se grabó en el Centro Comercial. Podía ir uno personalmente a grabar sus audiciones o desde la casa, como fue mi caso, enviar el video. ¿Usted mandó su video? Pues yo le tengo su video para que ustedes se den cuenta. ¿Qué mandó él? ¿Cuál fue el reel? Porque así le llaman, que es como la hoja de vida, ¿no? O sea, digamos, si uno va a buscar un trabajo, uno tendría que hacer hoja de vida con fotico. Yo soy Natalia Sabina, soy presentadora, lo que he estudiado, ta, 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 ta. Oficios varios, etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo presentar, pero le puedo cantar también. Si gusta bailo, usted me dirá. Usted decide. Teléfono de contacto. Cuando uno trabaja en locuciones y doblaje, uno tiene que mandar un reelcito. ¿Qué es un reelcito? Esto que él mandó. Hola, mi nombre es Reno y esta es mi participación para el concurso de PlayStation Latinoamérica que inmortalizará la voz de Kratos. Espero les guste. ¡Kratos, el conquistador! ¡Larga vida al poderoso Kratos! ¡Por la gloria de Esparta! ¡Gloria, Kratos! ¡Gloria, Esparta! ¡Gol! El poderoso Kratos, Gloria Esparta. ¡Venga, Esparta! Mejor dicho. No, yo me la vi, yo quería ir a luchar con él porque ellos sufrieron mucho. ¡Ay, no! ¿Ustedes se la vieron? Yo creo que sí, Esparta fue una de las películas con más taquilleras. No, qué angustia eso, porque entonces era... ¡Ay! Ellos eran... Ah, no, sí, eran trescientitos. ¡Trescientos! Solo trescientitos. ¡Solo trescientitos! Contra como ochocientos mil millones. ¿Qué tiene que ver eso con el señor? Pues ahí decía que por la gloria de Esparta. ¿Por qué? Porque maneja la parte de la mitología griega. Pero si es la mitología griega, la está molestando Sabina. Tiene toda la ruta. Tiene todo que ver. El tema del doblaje de cine... Y yo me quedé, ay we madre, ¿qué estoy hablando? El tema del doblaje de cine, Andrés. Entonces, usted me decía que no había tenido muchas incursiones en el tema, que de hecho había hecho una sola cosa. A uno le parece increíble que una persona que, por supuesto, se experimentaba porque ya ha venido haciendo el tema de los fans que nos contaba, que es doblar algunas piezas de ellos, de los fans, pues le da toda la experiencia. Pero a nivel profesional había hecho una sola cosita. Sí. Bueno, hay un canal de unos youtubers en Estados Unidos que se llaman Smosh, que es con Anthony y Ian Hickox. Y pues ellos crearon un canal para Latinoamérica que se llama El Smosh. Smosh, buscaron quienes hicieran el doblaje en español. Y pues un amigo mío chileno, Patricio, conocido como Nelo Am, fue el que se encarga del doblaje. Él convocó a algunos fan-dovers de muchas partes de Latinoamérica, México, Argentina y a mí, de Colombia, para hacer parte de este cast. Ese es el casting oficial del Smosh en toda Latinoamérica. ¿Usted sabe qué es lo que más me aterra de todo este tema, Sabina? Que todo esto es por internet. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo estaba pensando en este momento, miércoles, yo por internet no tengo ni un solo amigo. Yo estoy más que nada. Me estaba sintiendo en serio, como la abuela de acá. Yo dije, qué horror, qué chévere uno tener su comunidad de amigos. Y oye, mire, le tengo más. Yo me estoy perdiendo oportunidad de laborar. Los amigos que uno tiene en internet hoy en día son los que conocieron cuando estaban en el colegio. Eso en Facebook. Uno se conecta con el amigo que conoció cuando estaban en el colegio. Pero esta es una nueva manera de encontrar oportunidades laborales, como dice Sabina, y oportunidades laborales tan específicas y tan especiales como esta, ¿no? Porque es que esto a usted le abre un campo ya laboral donde puede empezar a dedicarse al doblaje de películas y doblaje de otras cosas. Y Colombia, pues, además es un hacedor de muchos de esos doblajes. Sí, digamos que lo bueno de esto es que es una puerta para, pues, en mi caso, que empecé por algo de fans, por el fan-up como tal, y que también abre puertas a muchas otras personas colombianas que conozco que tienen un talento impresionante y que trabajamos en esto no como un trabajo, sino como una pasión. Trabajar con la voz es algo interpretar a un personaje, darle vida a un personaje de anime, de un videojuego, de una película. Es algo muy gratificante y que la gente sienta lo que uno intenta expresar con la voz. O sea, saber que una persona lloró cuando ve un clip dramático que se rió con una comedia. O que le dio miedo como a mí. O que le dio miedo una cosa. O que realmente le genere emociones. Exactamente. Pues uno dice el trabajo se está haciendo bien. Pues yo le voy a decir una de las cosas. ¿Cómo le parece a usted imaginarse uno semejante bozarrón, semejante tipo tan fuerte, y llega Andrés, que no debe ser menos fuerte, pero sí es un poquito más flaquito, y dice uno qué diferencia tan enorme y lo que puede uno generar desde el impacto de la voz, ¿no? Sí, sabe que yo... Ya entendí todo. ¿No entendiste? Pues yo estoy perdido desde hace rato. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que entendiste, Sabina? Cuéntanos, Andrés. Sí, yo quiero saber. Compártelo. ¿Queremos saber de qué se está riendo Sabina? No, ya entendí, claro. Con razón, no lo pusieron acá en la sala, porque obviamente pues si hubiera hecho la voz, como decimos, ah, sí. Si me entiendes, no hubiera generado de pronto las mismas emociones que solamente escuchar la voz. O sea, en el caso particular de Homero Simpson, aquí tuvimos en Colombia una visita del señor mexicano que ha sido Homero Simpson, y cuando se sentó en la sala yo decía, ese no es. ¿El man de Homero? Ese no es, sí. Don Humberto Vélez. Exacto, Humberto Vélez, que es un tipo ampliamente conocido. Un actorazo. Es un gran actor, pero además es una voz de las más reconocidas de México. ¿Cómo que ya no te parecía tan chévere? No, no es ese tema, yo lo conocí a él precisamente por la parte actoral, pero yo cuando lo vi sentado en uno de los talk shows de la mañana de Colombia, dije, ese no es, ese no es. Ah, me está imitando la voz del... Imitando al que lo hace realmente. Sí, es verdad. Y entonces uno cierra los ojos, hace el ejercicio de cerrar los ojos, y es otro tipo de comunicación la que empieza a percibir. Claro, era Homero Simpson ahí hablando con Laura Acuña. Ah, bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer una pausita, pero yo quiero que me cuente toda la historia de cómo empieza esto y realmente lo que hay de fondo de trabajarle a la voz. A ver si de repente ustedes también se animan a hacer doblajes. Hacemos una pausita y ya volvemos. Seguimos hablando con Andrés González Borda. Él ama y le encanta el tema del doblaje y de las locuciones. Bueno, si ustedes saben que detrás de esto hay un trabajo inmenso que tiene que uno que aprender, póngase a hacer en este momento en su casa. Saque cinco voces, cinco voces diferentes. Es la cosa más difícil que puede haber. Y él tiene que aprender no solamente a hacer cinco voces, tiene que tener la capacidad para hacer una cantidad de voces, la que le digan y la que le pidan. Si quiere vivir de eso acá. ¿Sí o no, Andrés? Las cosas son así. Sí, y pues lo bueno de eso es que la gente te reconoce. Ha habido un boom con los actores de doblaje que, por ejemplo, en eventos como el Sofa, que se realizó hace poco, trajeron a Eduardo Garza, que es la voz de Elmo, la voz de Krilin. Ah, sí, señor. Sí, y se ve la recepción de los fans y pues eso es muy gratificante. Creo que ese es el regalo más grande de un actor de doblaje. Es eso, el cariño de las personas. Lo aburridor tiene que ser cuando usted vaya a donde su amigo y le diga, ay, hagáme una de vos. Exactamente. Oye, ven. Oye, salúdame como Elmo, salúdame como... La de los pica piel. Sí, sí, sí. Hágame, hágame, hágame. Hablemos de todo el estudio, todo lo que lleva para uno poder hacer. ¿Cualquier persona puede ser un actor de doblaje? Con preparación y mucho trabajo, sí. O sea, creo que una de las cosas más importantes es que el doblaje es una rama de la actuación como tal. Es un hijo de la actuación. Necesita uno saber de actuación, teatro o actuación en televisión. Y luego te especializas en doblaje. Tienes que tener todo un trabajo de voz, practicar mucho. Requiere mucho trabajo, mucha dedicación para poder llegar a poder dar esas emociones, proyectarlas a través de tu voz. Andrés, ¿usted estudia actuación? Yo estudié teatro en un tiempo, o sea, no oficialmente estudié teatro, pero pues yo soy comunicador, entonces he trabajado con la voz y pues digamos que trabajo como fan-dover tres años y medio, son tres años y medio de experiencia en un montón de personajes. ¿Qué es un fan-dover? Un fan-dover es un actor de doblaje amateur. O sea, es decir, no hace un doblaje oficial, pero trabaja haciendo anime, videojuegos, películas, series, haciendo clips pequeños para incentivar el doblaje en tu idioma. O sea, no hay nada más rico que escuchar algo en tu idioma. Lastimosamente no llegan muchas cosas que deberían llegar. Y dicen, ¿cómo me gustaría que esta serie llegara a nuestro país doblada? Y pues, bueno, lastimosamente no llegan, pero digamos que los fan-dovers dan como ese piecito, como vengan. Miren, qué rico sería escuchar una serie en tu idioma. Por ejemplo, como lo hacen y como es ley en España. En España, toda película que entra debe ser doblada por españoles. No importa que sean un español que entonces es latina, es mexicana. No, tiene que ser español. Entonces, imagínense el trabajo que dan en toda España. En toda la gente. Eso es buenísimo. Acá estás como muy centralizado, ¿no? Es México y lo español que también hay como que se va metiendo. Nos llega mucha película doblada. Y no es tan chévere. Así como de pronto para los españoles, con todo respeto lo digo, no es tan chévere escuchar un doblaje mexicano de pronto en español latino. Para uno tampoco es chévere escucharla en español. En español. ¿Españoles qué se dice? Sí, hay una manera de doblaje que es el español. ¿Por qué? Porque tienen también muchas palabras que son muchos y uno a veces queda... Entonces, el chiste ya no lo entendió. Ya no quedó tan chévere. Ahí entra a jugar muchas cosas. O sea, digamos, Colombia ha crecido muchísimo en la parte de doblaje. Digamos que va... Lo ponemos en un escalafón. Sería México, Colombia, Venezuela, Argentina. Ya ha comenzado. Y Colombia pues tiene un fuerte muy grande, digamos, en la parte documental. Si uno prende el televisor, pone Nat Geo, pone Discovery, va a escuchar doblaje colombiano. Sí, es muy cierto. Hasta Juanes. Hasta Juanes hizo su... Ha estado doblando para Discovery algunas... Creo que fue para... Algunos especiales. Si fue para Discovery, a mí me parecía que tenía que ver como de... No, era para Discovery y efectivamente lo que hizo Juanes fue donar el pago... ¿Su voz? No, donar el pago de lo que le pagaban para una fundación. Ah, súper linda. No sé si fue para mi sangre o para otra, porque mi sangre es la fundación de Juanes, pero de eso sí no estoy seguro. Ok. Tengo otra inquietud con respecto a eso y es, bueno, listo, cualquier persona pudiera hacerlo porque, pues, si estudia, si se prepara, pero el tema de hacer las voces, por ejemplo, yo le decía a todos, Artica, pongas usted la tarea, la tarea, la tarea, hacer cinco vocecitos, es muy difícil. O sea, realmente sacar las voces, ¿cómo se saca una voz para que le enseñemos a las personas? Porque de pronto uno empieza y uno quisiera hacerlas, ¿no es cierto? Sí, pero venga, yo sí quiero hacer una, o preguntarle mejor, ¿es diferente imitar a crear una voz en particular? Ah, eso está chévere, claro. Sí, sí, porque es que es diferente imitar a un registro que ya existe a crear uno propio, ¿no? Claro, digamos, ahí está, sucede mucho que uno como trabajando amateur, pues uno emula voces de personajes, pero es llegar al punto de tú crear tu propio registro, tu marca registrada de tu voz y digan, hey, esta voz es la voz de Andrés González, esta es la voz de tal actor, ya comienza uno a tener un registro de tu voz como tal, pero obviamente tenemos que uno inicia imitando, o sea, desde pequeño yo canaleaba y hacía zapping en el televisor y veía a un personaje cualquiera y me ponía a tratar de hacerle la voz, es como algo de gusto, algo que va de pasión al principio y luego lo tecnificas como tal y ya se vuelve una pasión que ya puede llegar a muchísima gente, a muchísimas personas. ¿Sabe cómo me decían que se llamaba el documental que hizo? Sí, señor, evidentemente lo hizo para Discovery Channel en vida, el de Juanes, para que quedara ahí también ese dato. ¿Qué personaje se acuerda usted de su infancia que dijo, Bea, a mí me gusta imitar a este man o me gusta sonar así? Bueno, yo nací viendo caricaturas de tanto americanas como japonesas y yo me crié viendo Dragon Ball, por ejemplo, entonces yo era de los que intentaba hacer las voces, hacer apicoron, o sea, era canaleando desde pequeño uno comienza a sacarle voces de tal personaje de videojuegos, entonces yo hacía Mario Bros, por ejemplo, y yo era, it's a me, Mario, hello, era jugando y eso, entonces uno comienza a criar como esa pasión por hacer las voces, en un rato tú estás ahí y comienzas, oye, Vegeta, mi nombre es Napa, ¿dónde estás? Y va sacándolo, uy, ven, yo puedo hacer este registro de esta voz, hagámosla, a ver cómo me va y tratas. Y empiezas a jugar. Exactamente. Y en ese juego de repente sale una nada que ver con esto, nada que ver con la otra, pero una propia que suena muy chévere. Sí, entonces, por ejemplo, en el fandom, como hay muchas series que nunca llegan a ser doblas, entonces tú le das el registro con tu voz y la gente y los fans dicen, me gusta este personaje porque lo he escuchado a Reno, en mi caso, entonces ya como que comienzas a crear y la gente se acostumbra a tu tono de voz. Pero no es una comunidad especializada la que se encarga de eso, es decir, son fans reales, no es una comunidad especializada donde el uno le dice al otro, oye, qué bonita voz tienes, no, entonces tú eres de Argentina, tú de Colombia, entonces somos... Es gente de cualquier parte del mundo, de cualquier rango de edad, de cualquier género, que están haciendo lo mismo zapping en internet y encuentras un video de, no sé, de cualquier, de una parodia y la encuentras en latino, no verla subtitulada, sino la escuchas en tu idioma. Súper chévere. Y ustedes, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿en su casa tiene un estudio o cómo se hace para montarlo también? Se ha creado como un estudio, un estudio básico de... Sí, tú llegas, tienes un micrófono, ojalá un muy buen micrófono, tratas de colocar en tu habitación, en mi caso, la mayor cantidad de elementos que absorban el eco, entonces, juguetes, peluches, almohadas, y comienzas a grabar. Tú colocas tus programas de edición de audio y de video y haces lo que haría uno normalmente en tu obraje profesional, que tienes tu televisor, tienes tus líneas y haces lo mismo, solo que en casa. Este programa es de ciencia, tecnología e innovación. Contémosle a la gente qué software utiliza Andrés para poder grabar. Bueno, en mi caso, yo utilizo Adobe Audition, el 3.0, que es, bueno, es que el 5 ya me acostumbré al 3 y con el trabajo muy bien, con eso edito audio, porque uno tiene como unos niveles. Es uno, yo grabo mi voz desde el Sony Vegas, es mi editor de video. Yo lo grabo ahí, paso a Audition, ahí hago todos los efectos, los reverberaciones, efectos robot, bueno, todo eso. Ahí monto todo lo que es la capa de audio, me devuelvo al Sony Vegas, lo monto encima del video y exporto y salió. Y haces edición de audio contra video. Y te vuelves un experto en editar video y audio. ¡Qué chévere! Y no parece muy difícil ni nada que uno pudiera hacer. En realidad requiere un poco de práctica y requiere bastante trabajo, porque los softwares especializados en audio y video, pues requieren de un poquito de concentración, eso, de cacharrearle, como diríamos nosotros aquí en Colombia. De empezar a estudiarle y mirar. Exacto, de buscarle. Compadre, ¿cuál es la proyección que quieres llegar a tener? Pues bueno, primero que disfruten God of Water Ascension cuando llegue a marzo del otro año. Que digan, esta voz yo la conozco y es colombiana y que en los créditos diga Andrés González es la proyección que viene. Que viene para el otro año, pues bueno, tuve la oportunidad de terminar un taller hace poco de doblaje acá en Bogotá con el actor Wolfgang Galindo. Un taller espectacular y pues espero venir más de seguido a Bogotá, estar en los castings y pues bueno, comenzar ya a trabajar en esta pasión que es el doblaje de voz. Nosotros vamos a esperar mucho ese videojuego que estamos viendo en las imágenes, pero yo quiero saber específicamente, ¿usted qué ganó? ¿Qué gané? La oportunidad de viajar a Los Ángeles, California, a ir a los estudios de Santa Mónica. ¡Qué tante divino! Es guau, y además que espero encontrarme a los grandes de doblaje del juego como tal. Tengo la colección del box de God of War Omega que no ha salido todavía al mercado y lo va a tener en mis manos. ¿Eso fue parte del regalo? Sí, es parte del regalo y la oportunidad y obviamente la experiencia de poder doblar con grandes del doblaje en los Estados Unidos. ¡Qué chévere! ¡Felicitaciones de verdad! Muchas gracias. ¡Qué buena cosa y esperamos seguir escuchando de usted! Espero que sí, por acá me verán. No como en la entrada, pero sí de vez en cuando, cuando nos metamos por ahí en internet, saber muchísimas cosas de ti, Andrés. A ustedes muchísimas gracias por la invitación también. Bueno, voy a hacerle un casting, porque estoy yo buscando una gente acá para el canal. Entonces, me voy a ir con una notica, con una sección, agradeciéndole a usted por haber estado con nosotros, que se llama la sección, se me acaba de olvidar, señora directora, me lo sopla por el apuntadorcito, qué pena. Ah, ya, sección saludable, ¿no es cierto que sí? Voy a hablar del colon. Sección saludable. Entonces, usted me la va a mandar, que vamos a ir con la sección saludable, que vamos a hablar del colon, pero en una voz así, algo, no sé. Es un casting, lo va a pagar muy bien. Ok, perfecto. Entonces, en esta cámara de allá, invitamos a nuestra gente a ver la sección saludable. Bueno, y continuemos con la sección saludable aquí en Amanescencia, y pues nos vamos con Sabina, que nos tiene una interesante noticia para todos ustedes. Ah, pero con la voz de Kratos. Tiene que ser una voz. No, yo. Nuestra directora está por allá. No, 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 que esa voz no. No, le iba a pagar 10 mil dólares por solo eso, esa cosita nomás. Pero que esa voz no, que tiene que ser con la voz de God of War. Sí. God of War. Ahí va, ahí va entonces. Si les está doliendo el colon como a mí, tiene que ver la nota que tiene Sabina para todos ustedes, en Amanescencia, por Atena. ¿Ahí sí? Muchísimas gracias, Andrés.